Pero, pero, bueno, aunque sea Lázaro, no fue el equipo que cayó con los chicos de Team Queso Porque eso significa que los chicos de Team Queso se fueron a rodear Buen knock, buen knock de bye 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 al piso, ojo Ya quedan solamente, bueno quedan 3 porque pararon a Yala si no me equivoco Se fue el loops eliminado, no, 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 eliminaron uno, y se fue Ahora si, uy se va a Vivo Keddy también Vamos a ver, a la Yalita, no, pero salte Pero y por qué no se salió de ese cuarto, loco A ver, a la Yalita, uh, 2 al piso, 3 al piso El Remo había tumbado uno, solamente le queda uno Uff, entre Remo y a Yala se acaban de hacer ese man loco Muy duro, muy duro ese de estos Esa pelada de Team Queso Ah, ahí viene llegando Exe yo creo Nah, ahí viene el tercer party, loco Si o si Son solamente dos jugadores de Exe, que están pensando a ser los chicos de Team Queso, pero tienen sus cuatro jugadores, eh Ojito, muy buen noque, pero que de esto le acaba de llover de Rema, loco Ah, pero remataron uno, ojo, tumbó Bye Bye ¿Será que se cura? No, ya Ahí van los dos y GG's GG's, aunque se lograron parar ahí a Bye Bye, loco, pero Cuño se fue eliminado Dios Ese tercer party, no les resultó de lo mejor a Team Queso, pero salieron vivos, que es lo importante, porque eran solamente dos de Exe GG's Ese tercer party Ese tercer party